La vida es demasiado larga A veces me faltan los años para aprovecharla Me gustaría ver un pájaro volando bajo Y darme cuenta de lo que me está esperando He desechado mucho tiempo viajando al pasado Una neblina de nostalgia que me ha cegado Me gustaría no pensar en tanto sufrimiento Y darme cuenta de lo que me estoy perdiendo He meditado suficiente para alienarme Pero bastante no fue para iluminarme En algún punto se cortó el hilo que me amarra A la conciencia de lo que me hace falta Quiero decir que no Pero mi sonrisa te dice que sí Que poca conexión puede existir Entre lo que quiero y lo que me hace feliz Los logaritmos de la vida me dejan exhausta A veces quiero escaparme hacia playas blancas Me gustaría no pensar en que hago cosas raras Y disfrutar de las cosas que no me dañan He negociado cada trato que se ha presentado Porque no quiere a Dios que me conforme con lo dado Quiero mi vida propia Pero no quiero estar sola Ya no me ahogues otra vez la misma historia Quiero decir que sí Pero mis palabras te dicen que no Eres lo que necesito para ser feliz Así que abre la puerta y digamos adiós Lo, así que no buenismo Lada�� panos Ladala, laada, 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 laada ¡Suscríbete al canal!